¿Qué onda compas? ¿Cómo andamos? Aquí estaba viendo la tele y me acaba de llegar unos objetivos entonces vamos a cumplirlos juega en la serie del bunker hace un caballito por 10 segundos y asalta una tienda bueno, vamos a cumplir los objetivos vamos a hacer primero los dos últimos ya que no tengo un bunker y ahorita les voy a explicar como lo pueden hacer sin tener un bunker vámonos en el rojito bueno, para el caballito de 10 segundos, pues si no tienen una moto a la mano hay que buscar una y el tercero quedará asalta una tienda bueno, vamos a asaltar una tienda vamos a ver el mapita aquí hay una tiendita fierro para allá a ver si en el camino me me topo con una moto porque no tengo motos bueno, no se ve ninguna motito ahorita vamos a encontrar una vamos a asaltar consejo cuando vienes a saltar una tienda normalmente te dan mil dólares pero si les gritas a los monos te van a dar más miren que onda vato saca la feria 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 rápido, rápido, rápido rápido porque me enojo sobre, 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 sobre sobre, sobre, sobre ok, me vale que pase una vez a la semana vámonos bueno, ya subí al nivel 50 miren eeeh bueno no, no se ve aquí cuánto me dieron porque porque escondí los escondí el mapa y todo pero si te dan más eso no es un consejo que les doy gritenle a los de la tienda para que les den más dinero gritándole y y disparando como lo hice se cumple mira, aquí está una moto pero en esas motos es difícil hacer los caballitos bájese por fin encontré una moto vamos a hacer el caballito aquí va el tren vamos a ver pasamos aquí pero que no hay un interruptor bueno no se cumplió bueno no se cumplió no se cumplió Está difícil el cojito, eh. Ah, tocou com isso. Uh. ¡Oh! 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 Bueno, miren, aquí bajando lo vamos a hacer. Bueno, aquí vamos a tratar de hacerlo, vamos a basarnos en el relojito, miren, del cronómetro del teléfono. Aquí está recto, aquí se va a acuerdar. Uy, casi cae, casi cae. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, objetivo completado Por 10 segundos Sobres Por fin Bueno, pues ahí vamos Dos objetivos de los tres El tercero Si, no lo voy a poder hacer Voy a necesitar que alguien me invite Porque no tengo bunker Entonces Vamos a ver cuántos Cuánto cuestan los bunkers Un millón Un millón No, no me voy a quedar sin dinero Si compro un bunker Entonces voy a esperar a alguien Que me invite Más tarde se conecte a mis amigos Y lo voy a hacer Pero es lo que tienen que hacer Simplemente cumplir con Cumplir con una serie del bunker Bueno, pues Trate de hacerlo Sin Gastar Y tuve que comprar un bunker Para hacerlo es de esa manera Simplemente hablen Sus actividades Y seleccionan La actividad Del bunker Automáticamente van a entrar a jugar Con más jugadores Y cumplen esa actividad Al finalizar En el primer dormir Y Más Y Gracias por ver el video. 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 Y espero les guste. No olviden suscribirse.